Ay, yo no tengo ni necesito, cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero hay cosas que el dinero no puede comprar Cuando usted no tenga vida, pero acuérdese de dar Yo tengo un Dios en el cielo, que conoce mis principios Y cuando lo necesito, lléname a darme consuelo Dios mío, lo que yo no entiendo, porque en este mundo enfermo Tú tienes bastantes siervos que han perdido la humildad Le das un trabajo bueno, no quieren pisar el suelo Y utilizan su besuelo a humillar a los demás Yo no tengo ni necesito, cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero hay cosas que el dinero no puede comprar ¡Encho ya, José! ¿Cómo te sientes, montería? ¡Ahí viene la vaina! ¡Ahí viene la vaina! ¡Vamos! ¡A fincao! ¡A fincao! ¡Vamos! ¡A fincao! ¡Vamos! ¡A fincao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!